Yeah, once again, Nietzsche, at the sound, yeah now, yeah now. Baby, dame amor, dame tu calor, bajo las estrellas por el marejón, que te hacemos de verdad, dame una oportunidad. Baby, dame amor, dame tu calor, bajo las estrellas por el marejón, que te hacemos de verdad, dame una oportunidad, me vuelve loco. Con tu cintura, y es que yo soy, tu locura. Pa' que mueva tu pum, 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 pa' que metas un salsón, pa' que requen atasado, si se hace reggaetón. My baby girl, my sexy girl, quiero estar contigo hasta el amanecer. La noche de locura, la noche de pasión, caminar contigo, por el marejón. Baby, dame amor, dame tu calor, bajo las estrellas por el marejón, que te hacemos de verdad, dame una oportunidad. Baby, dame amor, dame tu calor, bajo las estrellas por el marejón, que tú eres amor de verdad, dame una oportunidad. Y el sol salió, y las estrellas se fueron, porque nuestro amor quedó, como semillas de fuego, porque es así, como lo siento, que tú eres mi amor. Mi baby girl, my sexy girl, quiero estar contigo hasta el amanecer. La noche de locura, la noche de pasión, caminar contigo, por el marejón. Baby, dame amor, dame tu calor, bajo las estrellas por el marejón, que te hacemos de verdad, dame una oportunidad. Baby, dame amor, dame tu calor, bajo las estrellas por el marejón, que te hacemos de verdad, dame una oportunidad. Y el sol salió, y las estrellas se fueron, porque nuestro amor quedó, como semillas de fuego, porque es así, como semillas de fuego, como lo siento, que tú eres mi amor. Baby, dame amor, dame tu calor, bajo las estrellas por el marejón, que te hacemos de verdad, dame una oportunidad. Baby, dame amor, dame tu calor, bajo las estrellas por el marejón, que te hacemos de verdad, dame una oportunidad. Baby, dame amor, dame tu calor, bajo las estrellas por el marejón, que te hacemos de verdad, dame una oportunidad. Baby, dame amor, dame tu calor, bajo las estrellas por el marejón, que te hacemos de verdad, dame una oportunidad.